¿Cuál es el contexto social y cultural que ha logrado posicionar la ideología de género? La sociedad de la desvinculación, una sociedad donde el ser humano se desvincula desde su creador, la religión, la verdad, la familia y se va desvinculando incluso hasta llegar a una de las desvinculaciones más dramáticas que es la de su yo con su propio cuerpo. Y esto da pie precisamente a la llamada ideología de género, que le denominamos así porque ideología quiere decir descubrir un principio de la realidad, pero magnificar este principio y ver entonces la realidad solo a través de este principio de una manera unívoca. Por lo tanto, se desconoce la realidad completa y todo aquello que no encaje en este principio es menospreciado, censurado, atacado. La ideología por eso termina dogmatizando la realidad y por eso termina persiguiendo y censurando a quien no está de acuerdo con él. También hemos explicado qué implica el término género, que no es otra cosa que desconocer precisamente la realidad biológica, psicológica, genética de la diferenciación sexual hombre-mujer. Y hemos analizado cómo el género tiene una parte de rol social que efectivamente se construye, pero el problema en la ideología de género es que se desconoce esta realidad biológica y genética de la sexualidad. Esto indudablemente tiene sus consecuencias porque la ideología de género en el fondo es un proyecto de reingeniería humana y social de gran alcance. Y es, al ser una ideología, es una ideología totalitaria que censura, persigue, encarcela, discrimina a quien no está de acuerdo con él. Y precisamente ante ello tenemos que preguntarnos qué hacer. Y lo primero que te diría es la necesidad de aclarar algunas cosas. Cómo es necesario diferenciar, por un lado, el respeto que tenemos que tener a toda persona, independientemente de su modo de ser, de su modo de convivir. Y las personas que tienen atracción hacia personas del mismo sexo tienen exactamente la misma dignidad que tú y que yo. Eso lo tenemos que entender muy bien. Pero este respeto a la dignidad de la persona es muy distinto a la promoción y a la imposición que pretende la ideología de género. ¿Y a dónde va esta ideología? Pues esta ideología lo que quiere es imponer una serie de contenidos educativos, desde preescolar hasta preparatoria, a nuestros hijos. Quiere que tú y yo, como padres de familia, estemos excluidos de la configuración de estos contenidos. También busca menoscabar la patria potestad y por eso busca emancipar a los niños de la familia, permitiendo que puedan cambiarse de sexo, abortar, incluso a partir de edades como los 12 años. Ante ello, tenemos indudablemente también que aclarar algunas cosas que se han confundido. No todo deseo se puede convertir en derecho. No es cierto que los adultos tengan derecho a adoptar a los niños, sino más bien los niños tienen derecho a tener papá y mamá. No es cierto que promover el matrimonio natural sea una actitud homofóbica. De todo esto hemos hablado y vale la pena seguir profundizando, porque estamos frente a una ideología de un alcance sumamente profundo, que como moda dominante quiere imponerse, pero las consecuencias sociales pueden ser devastadoras. Por ello vale la pena que nos sigamos informando, que sigamos estudiando ese tema. Lo que sí te quiero decir es que aunque por momentos aparezca esta ideología dominante de forma muy fuerte, no nos tenemos que dar por vencidos. Muchos países ya han despertado, naciones tanto de América Latina como de Europa le han dicho a esta ideología basta, por aquí no pasas. Y es la hora de que México y sus familias se pongan de pie y defendamos la institución más importante que tenemos, que es el matrimonio y la familia, de la cual depende el desarrollo humano, social y económico de nuestro país. Muchas gracias.